Ya todos estamos al tanto de que Broly se convertirá en el nuevo antagonista de la próxima película de Dragon Ball Super. Sin embargo, algo curioso sucede, pues gracias a los diseños de Broly revelados para la película en el mismo tráiler. Y al mismo tiempo, en el tráiler podemos diferenciar bastantes cosas que podrían resultar confusos si no sabes muy bien cada una de ellas. En las anteriores películas, las formas de Broly que pudimos ver también fueron variadas, ya que Broly contó con diferentes transformaciones y estados, por lo que en esta ocasión deberían ser algo similar. Sin embargo, Toriyama se encargó de cambiar lo suficiente como para que parecieran diferentes diseños. Y en este video veremos las 7 formas que veremos de Broly en la siguiente película. Número 7 Broly Bebé Esto es bastante fácil de entender, pues aunque no vimos directamente en el tráiler, es bastante obvio que nos presentarán a un Broly Bebé. Muy parecido a lo que hicieron en la primera película de Broly, sin embargo, gracias a los cambios que hizo Dragon Ball Minus, esto tendría un desarrollo un tanto diferente, quizás cambie completamente la relación entre Broly y Goku. En el especial de Bardock y en la primera película de Broly vimos como los bebés Saiyajin serán mandados a planetas en cuanto eran recién nacidos. Y también vimos como es que Broly se encontraba prácticamente al lado de Goku, pero, por el contrario, en el manga de Dragon Ball Minus podemos ver que los bebés Saiyajin son puestos en una especie de incubadoras que recuerdan mucho a las máquinas regeneradoras de la saga de Freezer, por lo que prácticamente no se encuentran despiertos y si permanecieran alrededor de unos 2 o 3 años en mandarlos a alguna misión. Debido a esto y también porque el trailer de la película podemos observar a estas incubadoras y a varios bebés que las están usando, seguramente que Broly Bebé esté usando una de estas y de alguna manera se ha sacado de ahí para ponerlos a salvo, antes de que el planeta Vegeta explote, por el ataque de Freezer. Número 6 Broly niño y adolescente Esta forma de Broly para la nueva película no se ha presentado ni en diseños oficiales ni en el trailer, pero es muy seguro que también, dado que en la primera película se mostró flashbacks, crecimientos y demás, se pueda ver. De la misma forma en especies de flashback, pues en Minus también podemos ver el momento en el que Freezer destruye el planeta Vegeta y Goku se encuentra en la incubadora y ya no es un bebé, sino que aparenta unos 3 años. Broly debió seguir más o menos el mismo camino, ya que eso es lo que hacen todos los bebés Saijins al nacer, lo mantienen unos años en la incubadora y después lo mandan con los demás cuando aumenten su fuerza. Sin embargo, es posible también que en la trama se nos muestra algo un poco diferente. Es decir, debido a que Broly desde nacido tiene un inmenso poder, alguien intente sacarlo y asesinarlo, similar a lo que pasó en la primera película. En este caso veríamos también flashbacks de la niñez adolescencia de Broly, cuando se nos cuente cómo es que Broly estuvo viviendo en el universo 7 y nadie se dio cuenta. De otra forma, ¿qué más podríamos hacer? Además de que se puede apreciar que Paragas también perdió un ojo en esta versión y en la otra fue Broly niño el que le causó dicha cicatriz. Tal vez siendo así lo que lo motivó para crear el collar que tenía Broly, al igual que en la primera película. Número 5 Broly sin armadura del ejército de Freezer Este es el diseño que podemos ya ver un Broly adulto, el cual podemos ver que, en lugar de la armadura del ejército de Freezer, porte lo que serían trajes de los antiguos A-Jins, pero bastante desgastado ya. Esto lo podemos asegurar sin duda alguna, pues sus botas son las cuales tienen el diseño de los antiguos ejércitos y de las antiguas armaduras. El tono de color en lugar de ser verde es amarillo, así tal cual como lo tenían Vegeta y Nappa. Incluso sus armaduras podemos ver que tienen un color diferente, pero este Broly aparece sin armadura ni nada que cubra la parte superior de su pecho, además de que el pantalón se ve bastante dañado. Lo que nos da a entender que estuvo en combate, donde salió bastante herido, o de alguna forma logró escapar de la destrucción del planeta, quedando varado junto con su padre en algún otro planeta desconocido, sin tener acceso a ropa o tecnología, quedándose únicamente en eso. Y esto explicaría el por qué porta una especie de ropa que ha hecho con piel de animal en la cintura. También las cicatrices en todo su cuerpo. Las pupilas de este Broly son completamente negras y el cabello hacia atrás. Podríamos decir que su forma base sin ningún tipo de power-up, la forma que se ve normalmente y sin entrar en batalla. También podemos ver que aquí Broly ya cuenta con el control o el collar, por lo que probablemente sea obra de su padre Paragas, y esto también nos dirá que desde pequeño Broly demostró tener un poder enorme, y la falta de control ocasionó problemas a su padre. Este diseño es prácticamente igual al Broly base que vimos en las otras películas. Número 4 Broly con armadura Este diseño lo vimos por primera vez en el trailer de la película, y aquí podemos ver que prácticamente es lo mismo que Broly anterior, pero ahora con una vestimenta bastante diferente, pues al parecer está uniformado con las nuevas ropas del ejército. Y no cualquier ropa, sino que son destinadas a los guerreros de élite, ya que anteriormente vimos como solo Tagomba y Shisami portaban estas armaduras, las armaduras de los guerreros más fuertes de Freezer. Físicamente sigue igual, al mismo peinado, ojos, mismo color, musculatura y demás, por lo que en realidad lo único que cambiaría serían sus ropas, así que en algún punto debe haber sobrevivido a la extinción de la raza, y obviamente antes de llegar a la tierra, al pelear con Goku, Broly y su padre debieron haber conseguido este uniforme del ejército de Freezer. Esto se ve respaldado porque también llegan en la nave completamente de Freezer. Aún no sabemos si llegarán en la misma que él, o por otra parte se den diferentes explicaciones de si robó la tecnología, hizo una alianza con Freezer o se aliaron con Sorbet, antes de que Freezer reiviera, etc. Hay bastantes posibilidades, pero lo único que es seguro es que escaparon del planeta Vegeta antes de la película. Número 3 Broly sin el collar La siguiente forma de Broly es la ya representada con bastantes cambios. Podríamos ver que no es suficiente para llamarlo como una nueva transformación, por lo que lo consideramos como una especie de estado muy parecido al Super Saiyan falso o Super Saiyan restringido de la primera película, los cuales resultan con un poder un tanto... Curioso, este Broly nos revela tres diferentes lugares. Primero en la U.V. John Victory Carnival, donde se mostró junto a Goku y Vegeta Super Saiyan azul en la San Diego Comic Con, donde se mostraron los diseños en el tráiler, para pelear con Goku y Vegeta. Curiosamente, tanto en los diseños que fueron revelados en San Diego y en el tráiler, podemos ver que este Broly ya no tiene el collar, pero en el primero que fue revelado, es decir, la figura donde se presenta en la U.V. John Carnival, podemos ver que sigue teniendo el collar. Esta no es la única diferencia de Broly, pues podemos ver cambios físicos como lo sería en el cabello, el cual se encuentra erizado. Como si en una especie de transformación se tratase, pero el color sigue manteniéndose negro. Las pupilas de Broly ahora son de color amarillo, y esto junto con el negro. Algo bastante raro en la raza de Saiyajins, puesto que las únicas transformaciones que tienen esto, son la del Super Saiyan Fase 4, y actualmente la del Ultra Instinto, aunque algunos digan que el Fase 3, el Fase 3 originalmente no tiene pupilas tampoco. Me refiero al manga. Podemos ver que la musculatura también es mucho más grande, y en general se nota más agresivo, por lo que podríamos tratarlo como una especie de base Full Power, quizás sacando algo del poder del Super Saiyan, pero sin llegar a la transformación. Se diferencia del poder del Super Saiyan restringido en cuanto a que ya no tiene el collar ni nada que limite su poder, pero aún así no llega a transformarse. El viejo Broly lo único que le evitaba transformarse era su collar, por lo que quizá el nuevo Broly no pueda acceder fácilmente a las transformaciones, y necesite algo más, pero aún no lo sabemos. Es probablemente que la figura muestra a Broly apenas accediendo a este estado, antes de que el collar se rompa. Número 2 Broly Super Saiyan Este diseño lo vimos también revelado en la San Diego Comic Con, y aparece justo en la última escena del trailer, luchando contra Goku en Super Saiyan Blue, quien se veía bastante impresionado de tal poder. Este Broly es prácticamente un Super Saiyan normal, su cabello se eriza y cambia de color al amarillo, pero lo más curioso es que sus pupilas se encuentran completamente blancas, como si se encontraba transformándose en un Super Saiyan legendario, y además podemos ver que en el trailer el ki que despierta la transformación es de color verde. Su poder obviamente será monstruoso, como para hacerle frente a Goku y Vegeta en Super Saiyan azul, por lo que nos estarían indicando que no se trata de una simple transformación de Super Saiyan, y lo mismo en su estado base, es posible que Broly pueda acceder a una característica de poder ilimitado del Super Saiyan legendario, y esto estará relacionado con la siguiente y última forma. Número 1 Broly Super Saiyan legendario full power, así es, aunque anteriormente estaba la forma en que se conocía como Super Saiyan legendario, el nombre que la revista Vejom le ha dado a esta transformación es Broly Super Saiyan full power, y esto probablemente a que Toriyama ha cambiado algunas cosas, para que nos demos cuenta que es el Super Saiyan legendario, en realidad no es una transformación, sino una persona, un Saiyan que tiene todo ese poder adentro, y no necesita de una transformación, esto explicaría como dijimos anteriormente, el estado base del Saiyan ordinario sean tan fuertes, cuenta con pequeñas diferencias físicas, esta última forma sería un simple full power, o simplemente estado de Super Saiyan ordinario, cambiando básicamente el lugar muscular, en cuanto al tamaño y enorme inseguridad, como un mismo Super Saiyan, mientras que su control baja, y se vuelve cada vez más loco, parecido al Broly anterior. Esta forma por fin rompe la armadura del ejército de Freezer, pues seguramente el enorme ki de Broly, y su aumento de cuerpo, destroce dicha armadura, dejando a la vista sus cicatrices, es curioso, puesto que se supone que las armaduras de Freezer se expanden. Pero bueno, estas fueron todas las transformaciones de Broly, que veríamos en la película, y como pudimos observar, muchas cosas han cambiado, principalmente el nombre de la última transformación, logrando que cada una de estas sea increíblemente poderosa, algo que muchos no nos esperábamos, por lo que seguramente será un cambio, que nos gustaría ver, solo falta esperar, para que sepamos más detalles referente a la trama. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Broly, y hasta la siguiente. Los quiero, chao.